Perdón por esta sorpresa La soledad que me quedo de ti Perdón por estas ganas duras de tenerte aquí Perdón porque me enamore aun sabiendo que no eras para mi Olvida el daño que hiciste y ya te perdone Perdón ya estas pero no vuelvas mas No me quiero desacostumbrar a estar sin ti Perdón ok pero vete de aquí Aunque yo este muy mal sin ti Déjalo así Ya te perdone Haz tu vida sin mi Música Perdón por estas noches tristes que pasé sin ti Perdón por esas duras riñas y por no dormir Perdón porque me volví loco estuve a casi un poco a no sobrevivir Perdón por toda esta amargura ya te perdoné Perdón por 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 esta amargura ya te perdoné